Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Y el misterio del principio Hoy es día 7 7 de diciembre del 2019 Vamos a continuar, aquí hay un cartel Club de duelo de Gryffindor, vale Renote con Ron fuera Vale, entonces hay que salir por la puerta Hostia De practicar duelo Pues en serio, solo te llevaría Dos segundos a descentarte un poco después Dumbledore dice que le gustan Las píldoras ácidas Es la contraseña Dumbledore va a darme clases particulares este año Probablemente quiera enseñarte magia Defensiva muy avanzada por eso de la Profecía Te ayudaré con los deberes de defensa Contra las artes oscuras Sí, vale Lumos Está esto Pero super fuerte el volumen, tío No lo puedo bajar Dios ¿Por qué no puedo bajar el volumen? Es que Desde ningún Ningún juego de Harry Potter Me deja bajar el volumen, tío ¿Ahora? Ah, ya, 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 ya Vale, lo tengo que bajar desde el Manipulador este de los cascos Voy a subirlo un poco, que si no Vale Vale, ¿por dónde tengo que ir? No tengo mapa, eh Ve al despacho de Dumbledore Nick Eh, Nick Vaya Harry ¿Vas a ver a Dumbledore? Creo que está en su despacho Aunque últimamente se ausenta mucho del colegio ¿Y dónde estaba su despacho? Creo que hay que subir Piso 1 Sí, Nick Ah, espérate que me guía Vale, esto va mucho mejor que las huellas, eh Nick, ¿dónde has ido? Maldito Que yo no puedo atravesar paredes, loco Ah, está aquí Pues sí que está cerca, ¿no? Píldoras ácidas Píldoras ácidas Hola, Harry Veo que has recibido mi mensaje Lo que ves ante ti son recuerdos En este caso Relativos a un individuo en particular Voldemort Aquí está el recuerdo del día que lo conocí Creo que ya conoces mi pensadero Esta vez entrarás en él conmigo Y con permiso, lo que aún es más insólito Vamos a ver a Tom Riddle Como era antes de convertirse en Lord Voldemort Había ido a ofrecerle una plaza en Hogwarts ¿Cómo estás, Tom? Puedes hacer cosas, ¿verdad, Tom? Cosas que los otros niños no pueden O sea, el actor que hace de Tom Riddle en la peli Hostia, da miedito el niño, eh Hay algo en esa caja Que no deberías tener Robaba a los otros niños Y cosas peores Podemos aprender mucho de Lord Voldemort Por su pasado Un pasado que lo trajo a Hogwarts Y le hizo ganarse a un profesor Slagorn Wow, menuda clase particular Vale, nueva zona desbloqueada Travesura realizada Travesura realizada Ok Eh, pardillos del equipo de Gryffindor Eh, pardillos Qué ingenioso ¿Se te ha ocurrido a ti o has ido a Malfoy? A ver si os reís cuando hagáis el pardillo En las pruebas de vuestro equipo Eso pardillos Hostia Se rumorea que los de Slytherin Van a intentar sabotear las pruebas de nuestro equipo Será mejor ir al campo de Quidditch Antes de que hagan algo Los aurores han reabierto todo el castillo Vamos por la torre del reloj Debería ser el camino más rápido Pues en marcha Venga Te sigo, niña Velocidad de la luz Oh No escojas a nadie solo porque haya jugado otros años Es la forma más rápida de hundir un equipo Espero que los de Slytherin no tramen nada Necesitamos que las pruebas salgan bien Venga, venga Yo voy haciendo clics por todos lados Ah Perdón Hostia, no es un emblema aquí A ver, dispones de más vida en los duelos Hostia, que bueno Madre mía, pero ¿Cuántas escaleras hay? Vale, ya llegamos ¿Veis por qué está bien quejarse? Oh, no ¿Qué? ¿Los aurores han vuelto a cerrar esto? Oh, vaya ¿Cómo vais a llegar ahora a las pruebas de Gryffindor? ¿Has sido tú? Sí Adiós Pardillos ¿Cómo vamos a llegar al campo de Quidditch? Volando Creo que tendrás que arreglar la palanca Con reparo debería bastar Vale, reparo ¡Reparo! Wingardium Leviosa Mira que apañada esta chica Que no sé quién es Hola, señora del cuadro Buen trabajo Has conseguido abrir Si necesitas un atajo Pasa por aquí Vale No exactamente Solo a la gran escalera Pero igual te viene bien más adelante Genial Gracias Si necesitas usar mi atajo otra vez Di a puesto Cadogan Venga, vamos a las pruebas de Quidditch Fue nacho Para acordarse de todas las Eh Contraseñas De todos los cuadros, tío Vamos, niña Te sigo Velocidad de la luz Uuuuuh Hostia, hostia, hostia Hostia O sea No va muy rápido Pero da un efecto de que sí, va Y es fantástico Abriendo la puerta Ya veremos Ya veremos Como realizas Las pruebas De Gryffindor Cuando te hayan aturdido Hostia Ah, puedo saltar Con esto Ojo Uy, que no me acuerdo Como era Ahí No me acordaba, tío El Expelliarmus Es solo girar el ratón Guau Expelliarmus Uf, ahí me ha dado Efecto, hombre Vale, ya está Oye, pues están guay estos duelos, eh Están bien los combates Vamos al campo Y asegurémonos De que no hayan atacado A nadie más Hombre, eso es que está Fortísimo esto O está muy fuerte O está muy flojo Vamos, chica desconocida Que no sé cómo te llamas Porque me estás ayudando Bueno, no en el combate Pero bueno Vamos a la lechucería No fastidies Eh Vamos a la lechucería ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo horribles recuerdos De este sitio Ah, no, menos mal Te sigo, te sigo Perdona Uh, es por aquí Hay un atajo secreto Accio No tengo accio De pulso Lanzando de pulso En un momento adecuado Parecen más mini emblemas Pero no tengo de pulso Ay, no puedo coger esos Bueno, bueno, bueno Hay uno ahí Venga, va Ya salimos Estupendo Y esto es más grande Que Que en la orden del Fénix Esta pobre chica Antes Aquella que le ha lanzado Tío, por los aires Atajo la gran escalera Perdona Seguen habiendo Estos postes por ahí Perdón, perdón, perdón Vale, aquí están ya Pues el equipo Listo ¿Listo para las pruebas De guardián, Wesley? ¿Podrías presentarme A tu amiga Granger? No me importaría Llegar a llamarla Por su nombre de pila Ya me entiendes Vamos, Harry Será mejor entrar y empezar Sí Bien, gracias por venir Esta mañana os propondré A todos una serie de desafíos Para seleccionar el equipo De Quiddish De Griffith Pero quiero aclarar Que haber jugado el año pasado No os garantiza un puesto este año ¿En serio? ¿Y eso te incluye a ti? No seas burro Él es el capitán No por eso es un buen buscador A lo mejor Se lesionó luchando Contra todos esos mortífagos Antes del verano A lo mejor Ha perdido facultades Uy Venga, Harry Enseñales cómo se hace Tú ofrece una buena exhibición Y yo haré que McLaren Se coma su escoba Bien dicho, Ginny A ver si eres mi futura esposa Es mona, Ginny Me gusta Bien Toca moverse Atravesar las estrellas Te hace ganar tiempo Por Dios ¿Dónde está? Bueno, en verdad No tiene mucho más misterio Que seguir las nits O sea, de temprano Vale Esto, cuando hace estos giros Normalmente Me suele llevar solo Ya por el camino Hasta que se sitúa A la cámara Más o menos recta Y ya está O sea No hace falta Que toquéis nada Haciendo clic No No hace nada esto Se van poniendo De distinto color Las estrellas No sé exactamente Por qué Que es Ginny, tío Le iba a dar Le iba a dar un escobazo Bueno Estamos ya cerquita Creo Ahí se va poniendo roja Malditos muñecos de calabaza Cazador Cazador Lo esquivo No pasa nada Estamos cerquita Estamos cerca Hop 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 Vamos, vamos Si la tengo La tengo al alcance De la mano No pasa nada Eso es falso Eso es falso Esquivado Esquivado Los calabazas Uy va Perdona Ginny Ginny Es Ginny No, no es Ginny No Te la he quitado Debajo del culo Chaval Insignia de volador De precisión Perfecto Insignia de esquivador Insignia de combo volador Vamos, Ron Vale Lleváis tres cada uno Todo depende de este disparo Confucio O algo si no Como es Con ese fallo McLagen se queda en tres Venga, Ron Te toca Tienes que pararla Su hermana le ha puesto en bandeja Ese último disparo Fantástico, Ron Has estado genial, Ron El primer partido es contra Slytherin Estad preparados ¿Cuándo es el primer entrenamiento, Harry? Mira el tablón de anuncios Los entrenamientos están allí ¡Está vacío! ¿Has visto a McLagen? La última vez lo ha hecho tan mal Como si lo hubieran lanzado un Confundus Bueno Oye, Hermión ¿Has oído hablar del hechizo Sectumsempra? No No vendrá en ese libro de pociones, ¿verdad? Sí Hay algo escrito en la parte de atrás Dice que el libro es propiedad del príncipe mestizo Tampoco me suena de nada Deberías devolver ese libro No digas chorradas Es lo más Yo creo que esta película es la que menos entiendo O sea Es que no entiendo Por qué Snape ¿Qué pinta Snape aquí? Windy Cardio Ah, es un Windy Cardio, un Leviosa Y ya está Vale, o sea, lo tengo que lanzar para liberarlo No puedo soltarlo aquí cerquita Bueno, renuncie con Ginny fuera Una piel bonita Hermión tiene una piel bonita Hola Hola Perdona Ron, tengo que ligar con tu hermana Vale, se está desbloqueando ya Supongo que esto es el campo de Quidditch Travesura realizada Travesura realizada Vale, ver a los invernaderos de Herbología Y prepararle una solución para encoger a Ginny Vale Eh, Nick Hola Nick Necesito encontrar el club de pociones Creo que ese grupito en particular Se reúne en los invernaderos de Herbología Si Si me disculpas un segundo Nick Me gustaría sacar mi varita Y hacer esto Y coger esto Gracias Vamos Nick Campo de entrenamiento Me encanta este efecto, tío Maravilloso A ver, ¿dónde está Herbología? Tendrá que estar por aquí, ¿no? Vamos Nick, que voy más rápido que tú Que te pillo Epa Si 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 Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar contigo? Hola, hola, hola Vale Si lo traigo hacia mí También funciona Herbología Herbología Perfecto A ver, espero Por aquí hay mini emblemas No creo que no Hola ¿Es este club de pociones? Si ¿Vienes a apuntarte? He oído que este año se te dan de maravilla Gracias, pero solo quería preparar solución para encoger Tengo que volver a encontrarme con alguien Lo siento, pero para usar nuestro material tienes que apuntarte al club de pociones Solo tienes que elegir el desafío de admisión en el tablón de anuncios de ahí Vale, gracias Pues venga, voy al tablón de anuncios al punto del club de pociones ¿Cómo me apunto? Vale, con el Enter Poción volúbiles, solución para encoger... No puedo hacer nada Vale, eso es lo que hicimos con el profesor Slighorn Para batir el récord de preparación de la poción volúbiles Podrás unirte al club de pociones Vale La poción volúbiles es una de mis favoritas Algunos la usan para gastar bromas a otros y cambiarles la voz Pero a mí eso me parece desperdiciarla Vale, calentamos hasta que esté rojo Vale, calentamos hasta que esté verde A ver, si no hace falta hacer click ¿Más? Tío Tío Ahora Ay, no puedo moverla ahora Hasta que esté rosita Vale, ahora calentar hasta el rojo Ahora esto Calentar hasta el azul Hostia tío, voy muy mal de tiempo Ahora esta otra vez Hasta que esté rosa Ahora Esto hasta que esté naranja Ahora esto Hasta que esté medio azul A calentar hasta el rojo Vamos Vamos Y calentar hasta amarillo Vale He sufrido un poco Oh, no he llegado al máximo Bueno, no he ido mal Tres estrellas Porque le he cagado un poco ahí con el humo Me he acojonado Insignia de último aliento Insignia de miembro del club de pociones Vaya, eres un hacha Nadie había preparado antes la poción volubilis así de bien Puedes ingresar sin problema en el club de pociones Gracias Puedo hacer ya la solución para encoger Tengo un poco de prisa Vale, no Eleva esta botella Aguete la botella hasta que su contenido burbujea Sí Vale Aguete una poción en exceso Se vuelve así de efervescente Espera a que vuelva a burbujear antes de usarla Pulsa intro para continuar Echa la poción volubilisante del caldero hasta que el caldero se vuelva de este color Vale Un verde moco Vale Vale Seleccione este recipiente y elevalo así Vale Vale No tiene complicaciones esto, o sea Vale Tutorial bastante... Tutorial, eh Oh, gusano No, esto no es gusano Es aquello Uno Dos Vale Me los va marcando Menos mal Vale Calentar hasta el rojo No queda mucho por suerte Esto Vale Hasta que se vuelva amarillo ahora Para calentar hasta el verde Bueno Hasta el verde Un azulito así Calentar hasta la lila Vale Una rata Cuatro ratas Vale, vale Vamos Vaya hombre Ahora Este Hasta que esto esté verde Ahora Ahora son guiojuelas Vamos Tío Tres Ah Vale Gusanos Es que si pierdo Tío Vale, si no es lo suelto Vuelve el El ratón Vuelve al mismo Tío Tío Pero Vale 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 A esto A que burbujé Y ahora Tío Tío Pero que carajo A ver Gusano Un gusano Dos Vale Ahora calentamos Hasta el rojo Ahora esto Lo quitamos Hasta que burbujé Y ahora Vale Ahora está el azulito este Ahí Ahora está el lila Para rata Vale Vale Ahora este Hasta que sea verde Ahora sangrijuelas Vale Vale Ahora esto Otra vez Hay que moverlo Ahora hasta que se vuelva Rosita Ahora gusano Un gusano Para calentar Hasta el verde Vale Si lo hacemos con calma Mejor Vamos Vamos Uf Cinco estrellas Loco Perfecto Estoy deseando Ver como se te dan Los otros desafíos Vuelve E inténtalos Genial Ya probaré Pero ahora tengo que reunirme Con Ginny Wesley En el campo De Quidditch Está bien Vuelve cuando quieras Quizás vuelva algún momento Querida Ya lo veremos Si vamos por la puerta Campo de entrenamiento Es la puerta Naruto ¿En serio? ¿En serio? Hostia Hostia Que hijo de Perrilla Expelearmos Venga 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 Ahora Uff Ahí te he dado bien Me parece que no puedo acertarle Dos Expelearmos Seguidos Es que uso el Protego Tío Que yo no lo tengo Protego Venga Venga Ya está Uff Menos mal Calla Ya sabes Cómo sienta Que se metan contigo Ha sido fantástico Harry Krabb y Goyle Siempre están molestando A la gente Oye ¿No podrías venir A echarnos una mano? Soy el capitán Del club de duelo De Hufflepuff Y algunos estudiantes De mi casa Les vendría bien Algo de ayuda Con los hechizos defensivos Bueno Vale Pero tendrá que ser rápido Atención todos Harry ha accedido A enseñarnos Protego Y nuestro campeón junior Del club de duelo Se ha ofrecido a ayudar Muy bien Harry Adelante Me gusta el Protego Para lanzar Protego Haz esto Botón derecho Y ya está Ahí va Pero Vale, vale Tengo que esperar A que el hechizo Este llegándome Vale No sé cómo Para lanzar un Desmayus Potenciando Haz esto Hostia Que bueno Vale Lo mantenemos pulsado Y ya está Y lanzamos Tres Uuuh Hostia Que le da uno Que estaba detrás Si te apetece repetir Apúntate a algún duelo En el tablón De anuncios De ahí Vale Ya veo la solución Para encoger A Ginny En el campo De Quidditch Y he estado Dueleando Con el Con esto en la mano Mira que está Ginny Ginny mi amor Ya voy Habéis oído eso Ha sido el corazón De Harry rompiéndose En mil pedazos ¿Qué poción le has dado a Ginny? No habrás estado probando Más cosas De ese libro de pociones Ni siquiera sabes Quién es el príncipe mestizo Vamos a Cosme Vamos y calla Madre mía Es que Estoy empezando a pensar Que ese príncipe No era De fiar ¿Pero príncipe de qué es Snape? Tío Es que no Es que no No lo pillo Esta no es la que me ha ayudado Con Quidditch Es ese collar Debe de estar Maldito Malfoy sabía que existía ese collar Estuvo expuesto en Borgin y Barks Pero a Katie le dieron el collar En el lavabo de señoras ¿Cómo pudo Malfoy ponerlo allí? Buena suerte hoy Ron Sé que lo harás muy bien Después del partido renuncio McLagen puede sustituirme Bien ¿Cómo? Tienes mal aspecto Ron ¿Por eso le has puesto algo en la bebida? No sé de qué me hablas Me ha vuelto droja Vamos Harry Hay un partido que ganar Podrían expulsarte por eso No, no me va a expulsar a nadie Hoy me siento en racha Me parece muy bien Pero veremos tu racha en el próximo capítulo Así que ya sabéis Gente, dadle a like Suscríbete Suscríbete Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Harry Potter Y el misterio del príncipe Así que, adiós